hola colega que bueno que nos volvamos a ver una vez más espero que estés muy bien y bien vamos a estar en esta ocasión muy especial vamos a estar viendo todo lo que tenemos que saber respecto a cómo hacer el verdadero oro blanco el oro monoatómico o también conocido como ormus vamos a ver la extracción el método químico la extracción al método por hidróxidos un método bastante complejo pero muy poderoso con el cual vamos a poder hacer un montón de cosas así que te invito a acompañarme en este vídeo espero que te guste mucho y vamos de lleno al vídeo muy bien colega entonces estamos con la elaboración del ormus del oro blanco oro monoatómico vamos a ver todos los detalles principales de cómo lo tenemos que hacer de qué se trata cómo vamos a ver en este vídeo entonces qué es el oro blanco el ormus o el oro monoatómico algunas utilidades que le podemos dar algunas de sus muchas utilidades vamos a ver cómo es el proceso químico con el cual hacemos con el cuál se va a suceder en esta realización y vamos a ver básicamente los porcentajes que necesitamos para los para hacer el diferentes cantidades y bueno vamos a ver una tabla porcentual de cómo hacer este proceso y también vamos a ver algunas recomendaciones sobre diferentes elementos para utilizar diferentes cosas que vamos a necesitar porque este proceso es un poco más complejo de lo que hemos visto en vídeos anteriores pues bien el ormus o oro monoatómico oro blanco también conocido como oro blanco es una sedimentación de materiales que están presentes en el agua de mar en el agua de mar es del lugar donde se formó la vida y están prácticamente todos los los metales los minerales todo lo que necesita la vida está en el agua de mar de hecho es un excelente complemento para la vida se utiliza para un montón de cosas y bien principalmente vamos a encontrar en nanomateriales que son unos materiales partículas cristales muy chiquitos superconductores que son elementos que vamos a incrementar la energía del lugar a donde lo utilicemos por ejemplo yo por acá tengo una una cosa que estoy utilizando a ver acá en este caso yo tengo una muñequera que utilizo para por ahí la utilicé en una época que tuve una lesión grave digamos no grave pero bueno alguna lesión importante y me hice estos minerales estos elementos y son están en un estado en el que afectan aunque no los consumamos por ejemplo lo podemos tener en contacto en el cuerpo y ya generan una interacción que nuestro adn tiene la particularidad de que cuando entra en contacto en una sustancia es como que va adquiriendo esa información más en este caso de los superconductores los superconductores los superconductores tienen la cualidad de conducir de transmitir energía aunque no estén en contacto directo con estos transmisores de energía por ello se utilizan mucho en esta era en esta época y se están estudiando y desarrollando muchas formas de elaborar estos materiales bien esta es una de esas formas se utilizan para un montón de cosas como para super agricultura super para hacer super alimentos para hacer dispositivos de estado plasmático y también para tecnologías y también en algunos casos algunas personas muy usadas los podrán muy osadas los podrán consumir incrementando la energía del cuerpo la energía bioplasmática incrementando los poderes psíquicos los poderes mentales las capacidades la telepatía clarividencia los estados elevados de conciencia y bien vamos a ver entonces qué es este proceso químico este proceso químico es un proceso en el cual nosotros se puede hacer con agua de mar o se puede hacer con también podemos hacerlo con agua destilada o un agua filtrada o un agua que al menos lo hayamos dejado puede ser agua de lluvia también o también la podemos utilizar con agua que al menos la hayamos dejado estacionada por un periodo de tiempo para sacarle el cloro ya que bueno el agua de red por lo general tiene cloro pero la buena noticia con el cloro es que se evapora después de un periodo de tiempo de dejarlo en un envase destapado nosotros lo podemos dejar en un recipiente destapado y inclusive mejor si lo movemos un poco se evapora mucho más rápido también lo podemos dejar en una botella azul al sol que esta energía también la dinamiza al agua y hace que se evapore mucho más rápido en cuestión de media hora o una hora ya se ha evaporado el cloro y esta agua queda con superpoderes así que bien básicamente nosotros en el agua tenemos es el principalmente el agua tiene en un litro de agua de mar tenemos aproximadamente 35 gramos un litro tenemos 35 gramos de sal si nosotros diluimos secamos un litro de agua tenemos aproximadamente 30 gramos 35 gramos de sal con lo cual esto nos da un indicador de como podemos hacer la disolución en el caso de que no tengamos agua de mar de que no dispongamos de agua de mar podemos hacer con agua destilada o agua filtrada o un agua que al menos le hayamos sacado el cloro con 35 gramos poniéndole 35 gramos de sal marina sal marina tiene que ser ya que ahí están todos los minerales estos materiales superpoderosos especiales o bueno pueden tener 40 gramos algunos le echan 40 gramos o algunos le echan más lo ideal es mantenerlo en este nivel de 35 o 40 gramos ya que estaremos haciendo un agua isotópica que es esta especie de agua que emula el agua de mar ahora bien nosotros hemos visto en este canal otro proceso de cómo hacer este precipitado de supermateriales que lo hemos hecho con carbonato de sodio el compuesto de la sal de mar principalmente es sodio que es que es tiene un poco de cloro y un poco de sodio el agua el compuesto químico sería algo así es un poco así es más o menos la molécula de la sal que cuando lo hizo disolvemos en el agua se separa en los aniones y los cationes que uno son en por ejemplo el cloro son los los aniones el cloro son los aniones y tiene la carga negativa el cloro tiene la carga negativa y el sodio que son los cationes tiene la carga positiva vamos a hacer una reacción química en la que en ya acá vamos a hacer una disolución en el caso que lo hacemos con con sal marina o igualmente ya está diluido entonces en el agua de mar también va a estar presente el cloro y el sodio junto con todos estos materiales todo disuelto ahí toda una mezcla no están en estado normal en el agua nosotros lo tenemos que precipitar lo tenemos que hacer esta reacción para precipitarlos y para hacer unos materiales que van a ser insolubles es decir que no se van a disolver en agua en el agua de mar están disueltos pero nosotros vamos a hacer un proceso que una reacción química por hidróxido en la cual estos materiales van a aparecer van a precipitarse vamos a capturarlos en cristales en estos cristales van a aparecer todos estos materiales mezclados en muy pequeños porcentaje pero estarán ahí presentes te voy a dar ahora vamos a ver cuánto es el porcentaje un porcentaje aproximado de cómo tenemos que diluirlo esto lo vamos a hacer con soda cáustica la soda cáustica el nombre tiene varios nombres en diferentes lugares de latinoamérica se llama esta soda cáustica es la molécula de soda cáustica tiene una forma aproximadamente así acá tenemos en a que es la carga positiva y por otro lado tenemos el hidróxido que son dos moléculas el de oxígeno que tienen la carga negativa cuánto es el porcentaje que vamos a disolver lo ideal esto te voy a dar una cantidad aproximada para saber nosotros vamos a hacer una tabla y con esta tabla más o menos vamos a poder saber si vos querés hacer un litro un litro y medio dos litros cinco litros cien litros para que tengas una medida aproximada y de esta manera hacer una disolver una cantidad aproximada de esta soda cáustica y así vamos a evitar a disolver un montón y después es difícil de guardarlo conservarlo y eso por y también es un poco peligroso el tema este de la soda cáustica porque es un alcalino es muy alcalino de hecho disuelto tiene aproximadamente 13 o 14 de ph es decir está al máximo de alcalinidad recordemos que a mayor cantidad de ph son alcalinos y a menor cantidad de ph son ácidos un punto medio sería un 7 el 7 el agua normal está entre 7 y 8 o 8 y algo el agua de mar puede estar en 8.2 8.3 o algunas veces hasta 9 y bueno nosotros vamos a disolver el porcentaje ideal sería 5 gramos 5 gramos de soda cáustica por litro de agua de mar así que tenemos en un litro de agua de mar vamos a poner si no tenemos agua de mar y vamos a hacer el agua isotópica que se le llama que es esta emulación del agua de mar en un litro vamos a poner 35 gramos o 40 gramos de sal y nosotros vamos a mezclar 5 gramos de soda cáustica con aproximadamente también 30 entre 40 de 30 a 60 gramos de agua aproximadamente que sería una cantidad así mínima yo no lo he medido pero son en gramos no lo medí en centímetros cúbicos pero más o menos es muy aproximado la cantidad de gramos respecto a la cantidad en centímetros cúbicos que sería la medida para medirlo en agua entonces tenemos 5 gramos de soda cáustica por litro de sal marina de litro de agua isotópica de este agua marina y qué va a pasar nosotros cuando mezclamos cuando ponemos nuestra mezcla y hacemos nuestra reacción por un lado se va a separar se van a separar la parte de los minerales se van a pegar a los hidróxidos los minerales que tienen carga positiva se van a pegar a los hidróxidos porque sabemos que los opuestos se atraen entonces los opuestos los minerales y los los cationes que son los sodios el sodio la parte de los sodios y también el agua de mar va a contener una mínima cantidad de lo que sería de carbonatos los sodios los sodios los carbonatos la parte del potasio y bueno de la sal principalmente que tienen carga negativa se van a pegar a la parte de la parte positiva de la sosa cáustica ya que bueno ahí se cuando también cuando se mezclamos diluimos las en la soda cáustica en el agua también se separa la molécula y quedan estas dos sustancias ahí nosotros al mezclar esta este compuesto con el agua se va a producir una reacción en la que van a sedimentar los materiales van a sedimentar todos los minerales y también metales elementos metálicos que tenemos oro rodio iridio paladio bueno también algunos algunos pueden precipitar metales pesados si nos excedemos de la cantidad de sosa cáustica que también va a ser un porcentaje de ph nosotros lo tenemos que llevar a un ph de 10.75 como máximo de ph que es el porcentaje de hidrógeno entonces en este ph nosotros en el caso de que esto lo medimos con un medidor de ph en el caso de que no tengas medidores de ph también puedes funcionar las cintitas medidoras de ph aunque ahí lo vamos a tener que llevar a un poco más de 10 10.5 evitando llegar a 11 ya que a partir de 11 12 13 ahí ya se precipitan metales pesados como son el mercurio el plomo y otros más que no nos van a servir para el consumo humano por ejemplo pero si nos van a servir para lo que es agricultura superagricultura el tema es que bueno también es posible que estos metales pesados vayan en el caso que vos pongas esto en un frutal pueden ir estos metales pesados a los frutos con lo cual no es del todo recomendable básicamente esto sería el proceso esto es lo que van a sedimentar todos los minerales y todo lo que es el sodio y el cloro todo lo que va a quedar disuelto en el agua esto se va a sedimentar nosotros vamos a disolver en un material y va a descender la parte blanca digamos el oro blanco va a descender hacia la parte de abajo de nuestro recipiente donde lo pongamos y va a quedar arriba una superficie blanca que es lo que después vamos a sacar con mucho cuidado y ahí lo vamos a ir disolviendo y cada vez se va a seguir reduciendo la cantidad que tenemos hasta que ya nos quedan principalmente los minerales y los superconductores el oro el paladio el iridio el rodio cobre y otros metales que son muy beneficiosos para la vida para el cuerpo humano y para estos todas estas cuestiones también para la agricultura y para tecnología para muchas otras cosas que vamos a utilizar y vamos a ver un poco más adelante ahora bien algunas recomendaciones importantes antes de empezar a hacer todo esto vamos a requerir algunos elementos por ejemplo en este caso tengo como verás acá tengo un recipiente de plástico ya que lo ideal es cuando nosotros tratemos y trabajemos con soja cáustica lo ideal es tener recipientes metálicos ya que la soja cáustica reacciona y corrode podríamos decir de alguna manera disuelve un poco elementos como si nosotros lo hacemos en un metal salvo lo que es el acero inoxidable que a ese no le afecta pero si afecta al a lo que es al aluminio y a otros metales así más blandos los afecta y también afecta al vidrio al vidrio lo disuelve un poco y de esta manera podría quedar en partículas de la composición del vidrio van a quedar en la soja cáustica lo cual no queremos preferimos evitar por eso es que vamos a utilizar plástico ahora que plástico podemos utilizar sabemos que los plásticos por lo general están cocinados con unos productos que pueden ser un poco tóxicos así que yo me he conseguido por ejemplo acá tengo un material que tiene en este caso dicen acá justamente como lo podés ver dice BPA free estos plásticos tuppers que tienen BPA free son ideales para alimentos para conservar alimentos vos lo vas a sentir que no tiene olor desagradable como suelen tener los plásticos y también puede tener un símbolo por lo general tienen y deben tener un símbolo que tiene acá una copita ahí tiene una copita y un tenedor esa copita y ese tenedor quiere decir que este plástico es apto para poner alimentos y bueno este es ideal para este proceso nosotros vamos a disolver la soja cáustica en un material así de plástico siempre primero poniendo el líquido y luego echando la cantidad lo más exacta posible de soja cáustica en el recipiente y luego con otro recipiente que tengamos que también sea de estas mismas características especial que sea apto para alimentos vamos a hacer en otro recipiente vamos a hacer la disolución vamos a hacer el preparado del agua isotópica la emulación del agua de mar y vamos a disolver y vamos a ir echando de a poco nuestro reactivo esta reacción va a ser con un reactivo de soja cáustica y vamos a ver cómo se va a partir de un periodo de tiempo se va a ir precipitando los materiales entonces básicamente es eso necesitamos estos metales de plástico y luego algunas medidas de precaución es tener mucho cuidado con la soja cáustica y con el recipiente donde lo dejemos evitar dejarlo cerca de los niños también cerca de animales esto puede ser muy perjudicial para la salud también tener un buen otro recipiente con agua cuando lo estemos preparado lo posible tener unas gafas unas gafas protectoras y hasta inclusive hacerlo con agua bien fría porque levanta temperatura y puede evaporarse evitar respirar estos gases que se van a evaporar para eso podemos ponernos un pañuelo en la boca o también unos vienen unas cosas para taparnos la boca así tener guantes de plástico también guantes de goma esos guantes que usan también es ideal o los guantes que usan para las amas de casa para lavar los platos evitar contactarlos con el agua y tener un recipiente con agua por las dudas que haya cualquier accidente nos lavamos enseguida el lugar donde caiga esta soda cáustica que pueda caer en la mezcla de soda cáustica con agua y también podemos tener en otro caso otra opción es tener vinagre ya que el vinagre baja el pH como el vinagre es un ácido tiene un un pH muy bajo entonces el vinagre nos va a ayudar a bajar el nivel de de alcalinidad que tengamos en si se nos cae en cualquier lugar que pueda caer nosotros enseguida poder lavarlo con un poco de agua mezclada con vinagre entonces de esa manera vamos a evitar un accidente que sea un accidente muy grave si pueda llegar a ver algo también es bueno en el caso que se nos pase el pH de nuestra mezcla tener un poco de vinagre porque si se nos pasa el pH nosotros inmediatamente le podemos agregar unas gotitas de vinagre y bajar el pH de nuestra mezcla más o menos esta es la cantidad con estos con estos 5 gramos de sosa cáustica vos ya sabés que si querés hacer 50 litros 20 litros o 100 litros vas a poder saber cuánta cantidad de gramos de sosa cáustica mezclar y hacer una medida más exacta para evitar hacer una cantidad excesiva como ya te dije con eso ya vimos las principales recomendaciones te quería hacer este pequeño explicado detallado de más o menos cómo es que este proceso químico se desarrolla para tener nuestro oro blanco ormus oro monatómico el maná de los dioses el maná de la vida para incrementar los poderes psíquicos las capacidades mentales la inteligencia para poder mejorar nuestra alimentación nuestra calidad de vida nuestra manera de pensar para mejorar e incrementar la abundancia del bienestar de nuestra vida inclusive para tener un almacenado en el caso de cualquier situación que haya poder tener ahí un almacenado de energía por las dudas que cualquier cosa que ocurra tener ahí nuestro nuestro recurso energético para la vida y también para tener super alimentos en el caso de que lo quieras utilizar para agricultura así que bien en un próximo video estaremos viendo en el madenera práctica cómo hacer este proceso esto lo hacemos un poco para seguir el ejemplo de Cristian Marino que estuvo realizando videos en relación a esto así que también te invito a ver su video y cómo él está haciendo su proceso también si te interesa instruirte más en el tema te voy a dejar al final del video un enlace para su canal y bueno para que veas en los últimos videos él está hablando de este tema así que por ahora hasta acá te dejo con esto básicamente esto ha sido cómo hacer el oro monoatómico el oro blanco el oro de los dioses cómo extraerlo del agua de mar o del agua isotópica y bien vamos a estar haciéndolo más adelante así que espero que te guste mucho esto te invito a suscribirte a mi canal si aún no te has suscripto puedes compartir este video para que seamos más y dale a la campanita para enterarte de cada nueva publicación espero que te guste mucho y muchas gracias por ver hasta luego ¡Gracias!